... ... Informativos Telecinco Las tres estaciones de Londres donde el jueves estallaron las bombas son ya pequeños santuarios repletos de flores, velas y palabras de recuerdo a las víctimas. La capital británica reproduce así la misma secuencia de sensaciones que provocaron el 11S de Nueva York y el 11M de Madrid. La ciudad se ha llenado de fotografías de los que siguen desaparecidos, con sus nombres, sus vidas y los números de teléfono de sus familiares. Buenas tardes, oficialmente los muertos son 49, aunque la prensa británica los cifra ya en torno a los 70. La policía del país ha dado los últimos datos de la investigación. Confirman que las tres explosiones en el metro de Londres se produjeron con una diferencia de apenas 50 segundos. La incógnita sigue siendo porque la cuarta bomba explotó después, en un autobús. A 30 metros bajo tierra, en la estación de King's Cross, los equipos de rescate hacen lo que pueden por localizar los cuerpos de al menos 20 personas. El riesgo de derrumbe del túnel, el sofocante calor y el polvo hacen muy difícil el trabajo en un túnel que tiene un diámetro de apenas 3 metros y medio. Mientras tanto, la policía reconoce que todavía no ha conseguido identificar a ninguno de los cadáveres de las víctimas de las cuatro explosiones. Hasta ahora, el único sospechoso es un ciudadano marroquí que tuvo relación con el 11. El huracán de Nis amenaza... Han pasado ya casi cuatro años. Nueva York se llenó de fotografías de los desaparecidos tras el 11-S. Durante semanas, las familias y los amigos de los que no volvieron a casa, los buscaron cada vez con menos esperanzas. La destrucción fue de tal magnitud que, de algunos de los desaparecidos, nunca se encontró ningún resto mortal. Dos años y medio después, las imágenes se repetían en Madrid. En una búsqueda desesperada, familiares y amigos de los que iban en los trenes de la muerte, buscaron por las calles y hospitales de la ciudad a sus seres queridos. Colgaban sus fotos en las paredes y las mostraban a las cámaras, a cualquiera que quisiera escucharles. Imágenes que hemos vuelto a ver en Londres. Hoy, los lugares donde se cometieron los atentados y también la prensa británica. Llenos Ramón Abarca de fotografías de los desaparecidos. Realmente, hasta ahora han sido dos días de contención de sentimientos. No hemos visto imágenes crudas del atentado. La información sobre las víctimas ha sido muy escasa y esto ha evitado hasta ahora la sensación de dramatismo entre los británicos. Pero, en estos momentos, el drama humano está florando y está florando de la mano de los desaparecidos. De la angustiosa espera de sus familiares y amigos. En estos momentos hay más de 20 desaparecidos y los medios de comunicación hoy recogen sus fotos, sus historias y los angustiosos mensajes de sus familiares y amigos. Y esto está conmoviendo karma profundamente al Reino Unido. Han hecho caso omiso a las recomendaciones de las autoridades. Aunque les han combinado a quedarse en casa hasta recibir noticias, los familiares de los desaparecidos siguen ocupando las calles de Londres y llenando las... Igual, a la una de la tarde, justo antes de que comience, el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1. Les esperamos. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!